Bueno, pues situación complicada la que estamos viviendo en todos los sectores de la provincia, los vamos analizando poco a poco. Hoy vamos a hablar con Felipe Enalda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Es el presidente de la denominación de Origen Toro para hablar un poco de la situación de los vinos. Luego hablaremos de cómo nos ha afectado, de cómo está el tema de las ventas, pero sí que queríamos comenzar un poco en positivo hablando de los grandes reconocimientos que estos vinos están cosechando en los últimos meses y en este año además tan complicado. Sí, este año, este 2020, con todas las complicaciones que hemos tenido, que supone el no haber viajado, no haber tenido ferias internacionales, sí que se ha organizado un poco lo que son los concursos internacionales, las tanto revistas como publicaciones, prescriptores, tanto a nivel nacional como internacional, para calificación de vino, sí se ha podido hacer de una manera, pues dentro de las medidas de seguridad sanitarias que nos obliga a la situación. Y bueno, la denominación de Origen Toro, como no puede ser de otra manera, y un año más, pues ha tenido grandes éxitos en varias publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Hoy posiblemente, pues la última que ha sido, ha sido la publicación de la guía Peñil 2021, en la que más de 200 vinos de la denominación de Origen, pues han sido muy bien puntuados por su parte. Y en general, la calificación por parte de esta publicación, pues es la Vendimia 2019, en este caso, que fue la anterior a la de este año, pues como muy buena. Felipe, ¿qué están mejorando cada año tras año los vinos? ¿Cómo ves esa evolución a lo largo de los últimos años para que cada vez, bueno, pues esos reconocimientos lleguen y cada vez esté mejor posicionado el vino de Toro? Bueno, el que tuvo, retuvo. O sea, aquí había una base. Y era una base importante, que era suelo, clima, tierra y viticultores. Esto no viene de la noche a la mañana, no se construye esto. Sí que es verdad que en los últimos 30 años, pues, tanto gente de la zona como gente de fuera, tanto nacional como internacional, apostó por la zona, por lo que previamente he dicho, y hay, pues, en este momento, cuando esta denominación empezó en el año 87, pues estamos hablando de siete pioneros que la llevaron a cabo, la pelearon y la constituyeron. Y a día de hoy, pues, estamos hablando de la friolera de 68 operadores dentro de la zona, que no es poco. Sí que es una zona bastante exclusiva en el tema de que sí que puede haber algún tipo de bodega que, digamos, maneja volúmenes, pero sí que también la constituyen un montón, un sinfín de bodegas tipo familiar, bodegas de poco volumen, que cuidan mucho la calidad, no quiero decir con esto que los grandes tampoco nos la cuiden, pero sí que se mima un poquito lo que es el terruño propio de la tierra, ¿no? Hoy en día se mantienen más de 5.800 hectáreas en lo que es la denominación de origen toro, que, digamos, que en este caso es, pragmáticamente, de una manera clara, es lo que nos hace grandes, pues, con estas condiciones de suelos ralos, de poco productivos, una climatología un poquito extrema, con estas influencias atlánticas, estas integrales térmicas, todo esto ha hecho más una variedad que nos da reconocimiento campelográficamente, y ya, digamos, a nivel histórico, porque hablamos de una variedad que prácticamente hasta el año 2000 atajó todos los problemas que tuvimos de finales de siglo, primeros de siglo, del siglo XIX, quiero decir, del XX, y estamos en el XXI, y fue una viña que no tuvo que acceder con aquellos problemas de la filosera, que aguantó todos esos envites de una manera nomantina, se mantiene hasta la época, aún tenemos viñedos datados de más de 100 años, muy poco productivos, pero están ahí, y somos ahora una de las denominaciones de origen de España que podemos alardear de que nuestro viñedo, pues, prácticamente, si hacemos una edad media de las 5.800 hectáreas que tenemos hoy en día, pues, eran de las más viejas, por así, viejas, digo, cuando viejas, de toda... Con todas las letras. De todo el marco, de todo el marco de la... Esa es la única que se le puede llamar vieja sin ofender. Es verdad que sí, es verdad que sí, es todo un piropo en este caso. Estábamos hablando de reconocimientos, por ejemplo, del caso de la guía Peñín, y precisamente para seguir hablando de ello, tenemos la oportunidad, que nos dan ahora las nuevas tecnologías, de poder hablar con Carlos González, que es uno de los técnicos de la guía Peñín. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, muy bien, aquí estamos muy bien, estupendamente bien acompañados y ahora ya casi en una mesa para poder charlar. Bueno, cuéntanos, le preguntaba, Felipe, ¿qué están haciendo bien los vinos de toro? ¿Qué habéis valorado para esa buenísima posición que, como él nos decía, están teniendo y esté en esta última valoración especialmente los vinos de toro en la guía Peñín? Pues mira, por dar unas cifras así de la última edición de la guía de la 2021, hemos catado unos 215 vinos, de los cuales hay unos 110 que tienen más de 90 puntos. Eso habla muy bien, en general, de toda la zona. Entonces, es verdad que todas las regiones tienen sus retos. Dentro de la de O Toro yo percibo que hay dos retos. Uno de ellos es los blancos, que sí es verdad que, bajo nuestro punto de vista, no hay mucha cantidad y dentro de la cantidad tampoco hay excesivas puntuaciones. Y después es abrir un poco el abanico a otros estilos. Si es cierto que lo que es los vinos tintos con crianza, elaborados mayoritariamente con tinta de toro, que es su variedad autóctona, han conseguido muy buen nivel. Hay seis vinos en nuestro podio, que para nosotros el podio son más de 95 puntos. Para hacer un poco la escala, nosotros puntuamos de 50 a 100 puntos. 95 sería como el sobresaliente, ¿no? Pues ahí hay seis vinos de unas cuantas bodegas que lo hacen bastante bien. Pero ya digo, como reto con respecto a los vinos tintos, faltaría que haya un poco más de diversidad de estilos. Y yo creo que, oye, la de O Toro lo hace bien. Las variedades autóctonas, pues está claro que funcionan. Tienen a una escondidita ahí, que es la garnacha, que estaría muy bien que con Felipe se pudiese hablar este tema. Porque creo que es interesante. Ahora le preguntamos a Felipe. Es que Felipe no está oyendo a Carlos, pero ahora mismo se lo preguntamos. Vale, perfecto. Y nada, en general hay buena calidad. Lo lleva viendo muchos años. Si es cierto que hay niveles, como en cualquier región y en cualquier denominación de origen, hay niveles. Están los de arriba y hay un grueso, que ese grueso es el que hace que año tras año, subiendo las calidades, suba en general toda la región. Carlos, ¿qué es lo que busca el consumidor hoy en día? ¿El buen consumidor cuando va a comprar un vino? Ahora que con la hostelería cerrada no nos queda otra que ir a comprar un vino. ¿Qué es lo que pide el consumidor? Pues a ver, como siempre sí tira el concepto de crianza, reserva, gran reserva, pero poco a poco se está abriendo la mente y se está abriendo a otros estilos, en los cuales no impere tanto la categoría, sino que sean un vino de un estilo y de un sabor más afrutado, más fresco, más trago largo. Y yo creo que ahí sí es cierto que la Deo Toro tiene un hándicap, tanto por el suelo, como por el clima, como por el varietal, pero es cuestión de que los enólogos y los elaboradores le den otro aire a la elaboración, que no busquen unas maduraciones tan subidas, o sea que los vinos vayan buscando un estilo un poquito más fresco, más agradable. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por acercarnos también a esas novedades y seguiremos muy pendiente, como siempre, de esas valoraciones de la guía Peñín que parece que nos guían un poquito a todos. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta tarde. Un placer, cuando queráis un abrazo. Bueno, Felipe, es que decía, Felipe no estaba escuchando a Carlos, estaba escuchando solamente yo. Nos decía Carlos que el gusto del consumidor está al final girando mucho en torno a vinos más frescos, más jóvenes, y que ahí la de Otor igual tiene todavía un poquito de camino, ¿verdad? Sí, vamos a ver el concepto. Si nosotros en los últimos años que estamos implementando un crecimiento en venta de botellas, si vamos por segmentos que ya nos encontramos cerca de los 16 millones de botellas de ventas, siendo la tercera denominación a nivel de Castilla y León, detrás de Rivera del Duero y de Rueda, hay que tener en cuenta que somos 13 denominaciones, Toro está muy bien, digamos, aquí posicionada. Si hay que darle aquí a Carlos González un poquito la razón, sí que la verdad es que en el concepto de vinos ya de larga crianza o reserva, prácticamente, aparte que no es nuestra guerra, en la de Otor siempre ha apostado por el concepto roble, o sea, vinos reglados en los que se marque el periodo de tiempo de bárrica, en este caso reglamentada en 225 litros, sea francesa, americana, española, de lo que se quiera, pero en esa apuesta, haceros cuenta que en el mix de ventas, si estamos hablando de 16 millones, Toro ya prácticamente más de la mitad, casi un 60%, entre un 55 y un 60%, superando a los jóvenes, blancos, rosados, crianzas y reservas, es concepto roble. En el concepto roble lo que se busca es eso, que estos vinos no permanezcan en las bodegas para que hagan una salida con cumplimiento reglado, que se vendan con añadas de 3, 4, 5 años a la que actualmente se esté comercializando, entonces yo creo que un poco por disontar ahí un poquito en ese fenómeno, pero yo creo que Toro mantiene una comercialización de vinos, en este caso frescos, sí que lo que dice él, claro, pero una vez que llegamos a refrescar tanto los vinos, también perdemos la tipicidad de la añada, también eso puede llevar a un vicio, que es tanto refresco, refresco, que no mantenga un poco la tipicidad propia de la añada a la que estamos haciendo alusión, o sea, si un vino del 2016 tuvo una calificación de excelente, tuvo un comportamiento excelente, si nosotros a posterior y en posteriores embotellados vamos refrescando, refrescando, ya estamos hablando de cosas técnicas que igual no eran, pero bueno... Perdemos un poco la esencia, por así decirlo, se puede perder la esencia... Entonces, a esto también subo la tendencia, que ahí puede tener razón, aquí hay modas, rosados hace cuatro días sin color, volvemos a querer rosados con color, queremos blancos limpios con no mucho color, ahora los queremos algo más macerados, evitamos el exceso de madera en ciertos procesos de crianza, ahora queremos vinos más frescos y más afrutados, pero bueno, no dejan de ser a veces modas, yo creo que en este caso, ya no la denominación, sino cualquier operador, y mientras esos vinos, porque luego estos vinos tienen que mantener, digamos, una compostura de cara, nosotros ya somos una entidad certificada, en la 17.065, estamos en proceso de certificación, y a las bodegas van a ser autorreguladoras en sí mismas, va a haber un autocontrol, y luego va a haber un panel de cata, que es la de 17.025, todo, por así decirlo, pues son más, digamos, el autocontrol, no quiere decir que el consejo regulador no vaya a ser en este caso el agente controlador que había ahora respecto a la calidad, sino que las propias bodegas también van a ser conscientes de su propia calidad, con inspecciones aleatorias, a lo que me quiero referir es que la calidad se va a mantener, y si los vinos, digamos, organolécticamente, en una cata, cumplen con lo que la normativa exige, luego ya lo demás son modas, porque siempre esto para gustos y paladares están los sabores y colores, o sea, si un vino cumple, puede haber el típico consumidor que es gustoso de un vino con una crianza prolongada, vieja, o encuentra, digamos, para él, son todo beneficios para su forma de entender un vino en una larga crianza, o para el que ve que una corta crianza con potenciales aromáticos de juventud es mejor. Entonces esto, nosotros lo bueno es que hacemos en toro es que hacemos, digamos, un abanico grande para satisfacer todo este tipo de paladres. Felipe, vamos con otros temas, todo esto del COVID que nos ha trastornado tanto y que también ha afectado, y me imagino que incluso ha cambiado las ventas del vino. Con la hostelería cerrada, ya pasó en la primera oleada con la hostelería cerrada, estamos de nuevo un poco en esa situación, ¿cómo se está afectando? ¿Cómo estáis vendiendo y si habéis tenido que cambiar el destinatario de las ventas de los vinos? Bueno, si hacemos un... nos recordamos de aquella primera pandemia que parecía hasta la de los aplausos a las 8 de la tarde. No quiero hacer ningún tipo de broma ni al sarcasmo, respecto a ello, pues a todos nos pilló un poco y todos de una manera por ser más sociales, por ser un poquito consecuentes de lo que podía venir. Tampoco éramos muy conscientes de la peligrosidad en aquel momento, pero bueno, yo creo que toda la sociedad nos comportamos bien dentro del... En este mundo del vino y la hostelería, pues todos, yo me acuerdo, yo tengo muchos amigos hosteleros, tengo muchos amigos que se dedican a la distribución, también al canal de alimentación, a todo el... Tanto ya no hablo de posibles clientes, sino de amistades. Ese primer envite, pues todo se llevó bien. Yo creo que ahora un poco el hartazgo llega ya en el segundo o nos avisan de un tercero. Desde aquí yo quiero ver, sobre todo, vamos a ver, el comportamiento de la denominación de origen, que es a lo que quería hacer un poquito desde aquí, pues, pues, hacer, dar un ánimo muy fuerte a toda la hostelería, sobre todo el sector hostelería, porque tanto empeleados como autónomos lo están pasando fatal, pero el comportamiento de las ventas del vino de toro, la verdad, que es curioso, al tercer trimestre, cierre, que hemos hecho a 30 de septiembre, pues, nuestras ventas son exactas al 2019, o sea, estamos en incrementos incluso de un 0,7%. ¿Qué se debe? Algo que mantenemos muy sano, que ha sido nuestro incremento o el comportamiento que tenemos de cara a la exportación que seguimos año por año comportándonos como la mejor denominación de origen a nivel de Castilla y León como exportadora. ¿Cuántos exportan estos momentos? ¿Qué tanto por ciento de la deotoros sale fuera? Pues a falta de cerrar datos y con el comportamiento, teniendo en cuenta el fallo de lo que es el consumo en el canal ORECA, este año posiblemente ya pasemos de la barrera del 40%. Siempre nos hemos defendido entre el 48% y el 40%, a falta, ya digo, de estos datos que los conoceremos en enero o febrero cuando nos lo aporten todos los operadores de la denominación, pero ha tenido que ser bastante más alto. También ha ayudado porque también el vino de toro en los últimos tiempos pues también ha cogido unas cuotas bastante importantes en el canal de la alimentación, sobre todo porque ya es mucho más conocido por el consumidor y en ese segmento, digamos, tiene una relación calidad-precio bastante apreciada por el consumidor potencial. Habéis paliado un poco con las exportaciones como decís y todo ese cierre de la hostelería se ha compensado, ¿creéis que se está compensando con lo que los ciudadanos consumimos al final en nuestras casas? Es decir, al final no salgo a un bar o un restaurante, intento el fin de semana tomar algo en casa con muy poquita gente, eso sí, porque tampoco podemos hacerlo de otra manera. ¿Creéis que se está compensando o no tanto como lo que es al final la hostelería? Yo creo que al principio sí, al principio sí, pero yo creo que por muy europeos que queramos ser, por lo menos hasta nuestras generaciones, el salir a alternar y convivir y beber para disfrutar no compensa lo que es un consumo total dentro de las viviendas. Gracias a Dios, el vino es una bebida no de alta graduación, el vino es, hasta incluso se puede contemplar como un alimento, si he bebido con moderación, entonces pues sí que en este aspecto pues el vino no se consume por voy a hacer una fiesta, sino para un disfrute que no tiene que ser de más de seis personas como nos están limitando, porque en pareja o incluso en solitario pues es una satisfacción no degustarlo, o sea, no es, no digamos que es el producto de que digas para enajenarte, para el, sino que es pues pues algo para disfrutarlo, para disfrutar, degustarlo, degustarlo, y luego pues secundariamente evidentemente también te ayuda pues en estos tiempos pues para relajarte un poco. Hablando del tema de las exportaciones, ¿cuáles son los países donde más exportamos en estos momentos los vinos? Pues gracias a Dios ya estáis al corriente de aquellos momentos con el anterior Presidente de Estados Unidos que no se sabe aún si es anterior o sea, pero bueno, teóricamente serán sustituidos los aranceles impuestos del 25% a los vinos con graduaciones inferiores a 14 grados y con distintos modelos que no superasen los 3 litros y todo. Nosotros en el vino embotellado Estados Unidos hay, pues la verdad que encontramos el recoveco, o sea, nunca ha sido un país que se nos ha dado mal, pero yo me atrevería con los datos de este año incluso que hemos incrementado las ventas porque nuestros vinos por sus características pues superan los 14 grados y medio, entre los 14 grados y medio y los 15 grados y medio reglamentados en etiquetado y con alcohol real, ¿no? Entonces, esto ha hecho que nuestros vinos pues tengan un acogimiento mayor dentro de, no quiero decir que si la administración ahora del Biden en vez de la de Trump cambia la normativa porque le puede venir a otras denominaciones mejor, a nosotros nos vaya a ir peor, pero sí que la verdad que hasta ahora no lo habíamos, es un caso. Luego hay otros fenómenos como es el Brexit, que aún tampoco sabemos con el Reino Unido como este computamiento, tampoco los vinos de toro, ahí teníamos, digamos, digamos que lo podríamos posicionar entre el quinto y sexto país importador porque volvemos a lo de antes pues Estados Unidos, Rusia tenía un potencial bastante importante en importaciones de vinos de toro, no en valor añadido porque Rusia es siempre ese país o que compra muy caro o compra muy barato y ahora sobre todo con el tema de la devaluación del rublo, hay que tener en cuenta que aunque lo estemos pasando muy bien, muy mal, perdón, económicamente, sanitariamente por supuesto y todas estas cosas, esto también en los demás países está pasando lo mismo y hay ciertos países fuera de la zona euro que con un euro fuerte como tenemos ahora pues sus monedas se sienten debilitadas y también se resiente, nos está afectando. ¿Dentro de Europa o el número uno que colocamos para las ventas del vino de toro ¿cuál es? ¿qué país es? Pues me atrevería a decir entre Suiza y Alemania. Muy bien. Pues Felipe, con este recorrido que hemos hecho por los vinos, por la situación, esperemos que de cara a la campaña de Navidad las cosas sigan mejorando y que el año que viene sigamos hablando de todos esos reconocimientos, de esas buenas posiciones que están teniendo los vinos por ejemplo en esa guía Peñín que hemos hablado al principio y que la cosa siga mejorando con la ayuda de todos que al final esto está siendo un poco el ir tirando entre todos. Felipe, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias Cristina y otra vez de todo corazón un ánimo fuerte sobre todo al sector hostelero a todos los empleados y que tengan paciencia que esperemos que salgan que pase pronto. Desde aquí nos sumamos a ese abrazo que le manda Felipe y toda la denominación de Origen Toro. Nosotros hacemos un alto para publicidad y yo aquí me despido por esta tarde. A continuación Tendencias y después nuestra compañera Eva Cresco les guiará por esa tertulia de portavoces del Ayuntamiento de Zamora. Nosotros nos vemos mañana 4 y 5 de la tarde de nuevo aquí en directo en la 8 Zamora. Hasta entonces que tengan una muy feliz tarde. de nuevo aquí.